y nosotros como Ceremi de Salud, como autoridad sanitaria, estamos apoyando las medidas del plan de descontaminación que entró en vigencia este año, específicamente en lo que tiene que ver con fiscalizaciones y control junto con educación también de las medidas que deben ser aplicadas en este plan. Específicamente a nosotros nos toca la evaluación de distintas medidas como son el uso solamente de un artefacto a leña por domicilio y también el uso de calderas en distintos niveles, tanto a nivel industrial como también consumo hogareño de las calderas. Esto a nosotros nos ha originado en este periodo que llevamos ya la aplicación de dos sumarios sanitarios que en este momento están en curso, aplicados justamente al uso de calderas en los días que han sido críticos donde no se puede utilizar.